Chale banda, me acaban de dar un billete falso Todo por no revisarlo al momento Según ya ahorita lo reviso, pues sus ventanitas, sus mariposas Y cuando lo volteo No mames, este güey es Juan Gabriel Cuando tu tía le va al chivas No, no, no chivas, vamos chivas, si no es una cascarita Cuando hace un calorón ¿Qué pedo con el calor? ¿Me está sudando? Los audios de tu mamá Hija, ¿qué línea de teléfono es? ¿Es Arturo AT&T o Bonafone? Piduchis Cuando sales con tu tío Cuando andas pintando ¿Es de aceite, Iván? Los perros en mi país Un perro con lentes, mamón Cuando grabas a tu abuelita Hola abuelita Saluda de la cámara abuelita Saluda de la cámara abuelita Y imagínate que llevas tú con tu playera del Real Madrid El más campeón del mundo Y ella con su conjunto de Shane Cuando no te bañas Que mi amiga no se baña Que le rayé el brazo hace tres semanas Y todavía no trae la p*** O sea, vieja puerra Ya Los taqueros en mi país Trabajos del futuro Trabajos del futuro Cuando se ambienta tu amiga Mi amiga con el grupo en la peda Los conciertos en mi país Cuando es natural Tu compa el flojillo El que sea más flojo de los tres Pa' acá le voy a dar dinero ¿Y tú por qué no vienes? No, lo que me quieras dar, dámelo Cuando descuidas a tu hermana Cuando es 10 de mayo Mi hermano y yo El 10 de mayo Entrando al cuarto de mi mamá Cuando te encuentras al Baby Yoda Cuando te la aplican Nada más que chuladra Todos van a pensar Ese vato Tiene feria O la tiene bien grande Dile por qué anda conmigo, hija Dile Por p*** Ah, neta El calor en Culiacán ¿Y cómo está el calor en Culiacán? Cuando se pone rara la carnita Se puso rara la carnita asada Mara, no, no, no Cuando sacas los mamalones ¿Dónde lo conseguiste? Cuando se te sube un vagabundo Bueno, les contaré de la vez que se nos subió en vagabundo en la camioneta Y no nos dimos cuenta hasta que llegamos a la casa Cuando te encuentran con tu novio Ay, estuvo cerca Demasiado cerca No hay que volverlo a hacer Sí Tu compra del Braulio Ay, Braulio es mi primer jugada Cuando tu papá es bien serio Tu papá se ve bien serio Mi papá Cuando te llevan por una cajita feliz Traje a mi hijo a comprarle una cajita feliz ¿Cuál quieres mi amor? Este Agárrala mi amor, es para ti ¿Solo una? ¿O dos? Dos Cuando no trae la Raptor Cuando invitas a tu novia al food Mi novia me grabó marcando en golignor en su grito Los músicos en mi país Cuando usas ropa blanca ¿Sabías que usar ropa blanca durante el verano te hace sentir más fresco? Mientras que la negra chupas Eh, racita Esperemos les haya gustado mucho este video, Razona Les mandamos un saludo a todas las familias A los novios, a las parejas Todos los que ven los videos de los amigos Exacto, Razona También mándenos, perdón, mándenos sus videos También mándenos sus videos a nuestras cuentas personales Porque son los que a veces publicamos también Ahí los vemos, Razona No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien y bye